El Día Mundial de los Chimpancés es un tributo a esta especie de primates en estado silvestre y en cautiverio, la cual se encuentra en peligro de extinción, así como la necesidad de unir esfuerzos por su protección y conservación. El 14 de julio del 2018 se dio inicio a la celebración de esta fecha, para alertar al mundo sobre las amenazas que enfrentan esta especie, entre las que se destacan la pérdida de su hábitat natural por elementos de la naturaleza o de la intervención indiscriminada del hombre en su espacio habitual. Asimismo, se incita a velar por el trato y cuidados de aquellos que se encuentran en cautiverio y la importancia de acabar con el tráfico ilegal de estos animales. De acuerdo a cifras, se contabilizan 350.000 chimpancés en estado silvestre solo en el continente africano. Ello en comparación con hace aproximadamente 100 años, se estimaba que había entre uno y dos millones de chimpancés en 25 países de África. Los chimpancés son una especie digna de admiración por sus habilidades sociales y cognitivas, capacidad de comunicación y altruismo. Es nuestro deber proteger a tan noble especie a fin de garantizar su protección y conservación.